Hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Muchas bendiciones. Recuerda que ARS Futuro ahora está más cerca de ti, más cerca de la gente. ARS Futuro tiene un stand. Escúchame a mí. Iniciamos ahora a salir, a ponerse la cómoda a la gente. ARS Futuro ahora está en la estación del metro, en la estación Juan Pablo Duarte, que si no me equivoco es la del centro olímpico, ¿verdad? Estación Juan Pablo Duarte. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y los sábados hasta las 2 de la tarde. ¿Qué usted puede hacer ahí? Cambiar su carnet, si quiere cambiar planes, si quiere incluir a algún otro beneficiario en el plan que usted tiene. Usted sabe, el EPOS, a los hijos, lo que sea, lo quiere incluir. Usted puede hacer todo eso ahí en un stand. Óyelo rápido, en un stand ahí donde usted se para y esperar el metro. Ahí usted puede hacerlo. Gracias a nuestra gente. ARS Futuro. Los únicos que te la ponen fácil. ARS Futuro para que no espere que la salud te dé un palo para tú salir a resolver con tu seguro. ARS Futuro está cerca de ti. Nabil, Jumeta de Barcelona nos dimos en Peralvillo. Mi gente de Peralvillo, hay que ser sincero. Sí, sí. Sin miedo. Dígalo sin miedo. No, no. Tú sabes que yo... Dígalo sin miedo. De los paris que no ha tocado a mí, al doctor. Creo que este es uno de los paris. Está top 3. Yo creo que sí, sí. Está top 3. En mi vida, top 3. Sí, yo tengo unos videos ahí que los voy a subir y los voy a fijar arriba porque eso fue increíble. Una locura. Muchísimas gracias a la gente de Peralvillo, Amasa, Mentao, DJ Favorito y todas las personas que se dieron cita. Y él en Peralvillo, Frey, come. ¡Qué paris! Oye, me gustó tanto esa zona por ahí. Todo el que tenga un terrenito por ahí cerca, avísame. Sí, sí, sí. Véndanos eso. Yo quiero comprar algo por ahí. No, no, no es para poner discoteca y vaina. Es algo que yo quiero hacer. Nos pasó una billita a nosotros para mudarnos para allá. Estoy muy interesado en eso. Oye, esto. Más se ha metido temprano. Una vez que le gustó el party, vuelvo el 20 junto a J1. Domingo 20, ya ustedes saben. Buenísimo. Atención, mi gente, del Peralvillo. Si Dios quiere y lo permite, estaremos el 20 nuevamente allá, dándola para. Para terminar con la introducción, Yanabil fue a la segunda reunión de Barcelona, ¿verdad? Tú viste lo que te dijeron de esto, de lo que está pasando con esto. Hay una locura que se está dando solo y para mí. Lo orgánico es lo mejor. Lo que sucede orgánico, hay una locura con este, con este principalmente. El otro es el de la venta normal, el que tú me acabas de robar. Yo no te lo robé, doctor. Ese imperial es el de la venta normal. Cuando me entreguen, yo te voy a devolver todos los romos que yo me llevé de aquí. Sí, para que tú no vas a estar sugestionándome. Todos los romos que yo me llevé de aquí, yo te los voy a pagar. Miren, el dominicano es muy amante del romo dulcito. Mucha gente es amante del romo dulcito. Yo no, a mí me gusta un chingel que es menos dulcito. A mí me gusta el todo. Pero este tiene un dulcito especial. Este es el maple. Lo pueden buscar en cualquier drink. Si lo exigen en discoteca es mejor para que los dueños de discoteca lo lleven. Este es el maple. Esta botella anaranjada, un poquito dorada. No, porque la gente en la calle dice la dorada. Un dulcito especial. Y vuelvo y repito, no da resaca. No existe resaca. Bueno, el ejemplo que nosotros estamos grabando aquí. Ningún imperial da resaca. Nos acostamos como a las seis de la mañana. Nos bebimos como tres botellas de eso. Normal. Y mira cómo está. Y hoy levantamos. Hay una locura con esto. Usted quiere, vaya, pruébelo. Y después usted me dice. Sí, sí, sí. Porque no es obligado. Usted va y lo prueba. Es barato. Está entre mil, mil cien pesos o algo así. Sí, puede pararte cualquier elicor store ya. Que ya están de venta. Un ching de hielo y ya. No le vamos a anunciar al otro que viene. Porque este es ahora mismo. Ah, el otro que viene. El otro. El otro. Ese colorcito que trae ahora. El nuevo. El otro. El otro. El otro. Bueno. Viene debate. Falta Mariachi Buda que anda con Rochi para Europa. 12 de agosto. El guaguaguá en Europa. Metido de caco. Y metía la otra. ¿Cómo se llama la otra? Que hay otra de él. Que está sonando mucho en la calle. Está bien el guaguá en la calle. Oye. Viene debate. Viene pregunta. Vitaly Sánchez. Nuestra compañera. Ah, bueno. Es. Odiada. O es querida por el pueblo. Hoy en día. Hoy. 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 Vamos a hablar del fenómeno Vitaly. Y tenga valor usted. Y tenga valor usted. No diga poco usted. Diga que trabaja con ella. Diga la verdad. ¿Por dónde comenzamos? Eh. ¿Pero expresarte? No hablen ustedes. La única persona que la odian a ella. Son las personas. Que la están viendo como competencia. Son personas que han deseado. Desde lo más grande. Desde lo más profundo de su corazón. Que a lo fue que se apeche con ella. Pero son personas que aún teniendo. Su carisma y su cosa. Hay vibras que no dan. Y a lo fue que lo dijo en una entrevista que salió ayer o antes de ayer. No me acuerdo. De que él cuando volvió a Vitaly. Él se identificó de una vez. Eso es cuando tú haces macho con una gente. Eso es cuando tú haces vibra con una gente. Hace química. Sí, cuando tú haces vibra con una gente. Y no necesariamente una vaina de una relación. Sino una vaina. Una relación pero laboral. Tú hay gente que te dan vibra. Tú dices. No, esa gente puede hacer esto. Entonces, todas esas personas que tú lo ves odiando a Vitaly. Todos. Porque ahora veo que se integraron unos tigres a hablar de Vitaly también. Eso se ve más pariguayo todavía. Ahora veo a esa gente también hablando de Vitaly. Son personas que han deseado. Desde lo más profundo de su corazón. Que a lo fue que se apeche con ellos. Y están reflejando todo ese odio. Para lo que siempre hemos hablado. Quieren descartarla. Quieren hablar mal de ella. Quieren descalificarla. Para que foque. Dice ese desencante de ella. Eso no va a pasar por todo este tiempo. Para mí, Vitaly, yo siento que todavía es un diamante en bluto. Porque su estilo comunicacional tiene muchas fallas. Ser irónico viniendo de mí que no se habla bien. No, y que tiene el sombrero torcido. Sí. Háblame del sombrero gulado que trae a ese muchacho. No, no la guaso. Parece. No, no la guaso. Te digo. Yo siento porque a veces como panelista. El deber de panelista es tratar de obtener alguna información del entrevistado. O arrojar alguna información del tema si no hay un entrevistado. Pero normalmente ella suele hacer ciertas acusaciones que en un momento eso le puede hacer daño a ella. Y el que lo observa puede que le sea un poco desagradable. Por ejemplo, ella cuando habla con alguien, le dice, sí, pero tú hiciste tuyeto. Eso no es trabajo de un panelista. La pregunta debe le hacer, tú hiciste tuyeto. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Esas son ciertas fallas que ella tiene. Pero la gente acepta a Vitaly y le tiene ese cariño. No solo a Vitaly, sino a todas las personas que forman parte del equipo Aloe Fugger Media Group. Y si yo te digo por qué, tú no sabes. ¿Por qué? Porque es una empresa que hasta cierto punto va en contra del sistema. Y el pueblo está en contra del sistema. Y se identifica con los logros obtenidos de Aloe Fugger Media Group y todo su... ¿Cómo se dice? Conglomerado. Ajá. Por lo lejos que ha llegado sin necesidad del sistema. Por eso la gente como que la acepta. Pero no es que ella es una papeleta 2000. No, yo... Es mi opinión, tú sabes. De esas personas que la odian. Yo sí creo que a Amelia ella no le calla. De esas personas que destilan odio. De esas que destilan odio. De esas que sopitean, que hablan de ella, que quieren descalificarla como de lugar. Que se ve tan pariguayo. Mira, eso que yo vi que hizo Caro Brito en un corte que anda por ahí. Fue que fue que lo subió. Donde dice... Es como un marido o una vaina. Que había un problema entre Denise y Peña. Denise, ¿verdad? Esa niña tiene los ojos más lindos. Denise. Ella es lo que está buenísima. Denise es para mí una de las mujeres más bellas que hay en los medios de comunicación ahora mismo. Ok, doctor. Que había un problema entre Vitaly y Denise que no se hablaban en aquel momento. Y que eso deja dicho como que era un problema por un hombre. Nadie le habla. Uno habla claro ahí. No, que no me quiero ir a París. No me quiero ir a París. Por lo que ya tú hablaste. Hay un malío de por medio. No, 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 no. Es de donde viene. Es la información. De la persona que lo está diciendo. En la forma en que lo dice. Lo que quiere crear. Tú entiendes. Que quiere buscar tasas de rechazo obligado. En contra de Vitaly. En contra de Vitaly. Mirálo. Vitaly es el mejor ejemplo. Voy a decir una vaina y cuando vayas me vas a comprar un pleito. Gracias a Dios. Vitaly es el mejor ejemplo de que no todo el mundo quiere que tú seas exitoso. Coño. Vitaly es el mejor ejemplo de que todo el que está al lado de tuyo. Que todo el que está a tu lado en verdad no quiere que tú eches para adelante. Pues yo soy uno. Vitaly es el mejor ejemplo de que tú puedes tener gente a tu lado. Que te van a querer mucho porque tú y él tienen la misma estatura y están al mismo nivel. Enseguida tú, por alguna razón, subas más nivel que esa persona. Vas a encontrarte con un enemigo. Sin tú darte cuenta. No, que esa gente se va a dejar ver lo que es exactamente. Si mi amiga Carobrito, que ella sabe que la amo, adoro a Carobrito. Y va peleando por el lado. Se siente mal y me odia por lo que le voy a decir. Lo voy a coger con mucha alegría y valor. Porque a Carobrito esto que yo estoy diciendo aquí se lo dije en su cara. Bien. Para no alejar y que me estoy buscando vivir con esto. Le dije, habla con ella. Ella es tu amiga. Sea lo que sea que esté pasando. Ella es tu amiga. Usted tiene una relación de 10 años. Si ella tomó la decisión es que tiene que llegar un momento que por más amiga que tú y ella sean, por más hermano que tú y yo seamos, la salvación es individual. Ella quería salvarse. Y ella entendía que la salvación de ella no estaba en quedarse ahí, lamentablemente. ¿Cuál ha sido el resultado? Ya fue a premio G. Ya fue a premio Juventud. A la doctor. Ya se le renovó su visa. Viene un trozo de cosas para allá. Perdón, perdón, perdón. Entonces yo le dije a Carobrito, yo, Caro, habla con ella. Tú quieres decir esto, díselo en privado. Pero esa es tu amiga de 10 años. Ahora, si tú tomas esta actitud de odiar todo lo que ella está haciendo, o no todo lo que ella está haciendo, porque tampoco me voy a decir que Vitalia ha sido una moca muerta, de que no la ha tirado a Caro. Le ha tirado su puya a Caro. No, pues ya no hay mucha, tiene que hablar. Tiene que hablar, claro, claro. Por ahí iba. Pero, Caro, debió de jalada. Por esos 10 años de relación. Por esos 10 años de relación. Escúcheme a mí, le está hablando una persona que ha salido dos veces desde el programa. Yo he salido dos veces a los Focos Radio. Y saliendo, o sin salir también, a mí me han llegado más de siete, yo siempre lo he dicho, más de siete... Propuestas. Propuestas. De que va a poner mi programa, de que va a poner mi vaina. Y yo siempre digo, para mí, para mí, el amor y la familia que sentimos nosotros, Santiago, yo, vale más que lo que sea que a mí me vayan a ofrecer en otro sitio. Claro. Por eso, al día de hoy, yo no he firmado con una cerveza. Estoy hablando claro, loco. ¿Verdad? Espérate. Y no tengo nada que ver con República. Me bebo mi República. ¿Por qué? Porque es el negocio de un hermano. De un pana de nosotros. Y tengo que apoyarlo. Claro. Y no me metería en negocio con otro, porque entonces, si eso le afectaría a un hermano, entonces mejor no lo hago. Ahora, ahora, si llega un negocio que yo sé que él se puede sentir mal, yo, uy, está pasando esto. ¿Entendiste? ¿Por qué? Porque la hermandad hay que cuidarla. No es que los negocios no es buenos. Los negocios son súper buenos, porque de ahí es que tú buscas tu cuarto. Pero la hermandad hay que cuidarla. Entonces, Caro Brito, no está dando la razón. ¿Por qué ahora está saliendo un trozo de datos de vaina íntima? Que eso es violacódigo, mami. Eso es lo que tú dices, señorito. mi amor. Güey, Caro Brito, y te quiero, te adoro y te amo. Si tú quieres, ojalá tú me mandes mi nota, mi vaina en privado y me digas de todo. No, ella no te va a decir de todo porque ella no tiene vaina contigo, doctor. No, no, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo traté de que esa relación se arreglara antes de que llegara hasta donde está. Eso no va para atrás. Yo hablé con las dos, yo hablé en privado con las dos, yo. Ahora, ella no quiso, no se pudo. Doctor, ¿tú sabes qué pasa? El odio, el odio pudo más que la supuesta hermandad que ellas dos tenían. No bien mal da nada, doctor, porque, pues, tú no tienes que ser físico, nuclear, tú date cuenta de que en el momento exacto que ellas dividieron, eso no pasó, de que dividieron y a los, qué sé yo, cuántos años salieron. No, 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 eso fue chuchu, chuchu, chuchu y ahí mismo. lo que pasa con Carlos. Entonces no había ninguna amistad ahí. Lo que pasa con Carlos. Ay, perdón, negro, antes que se me olvide. Antes que se me olvide, espérate, antes que se me olvide. Fue un flisado aquí. Lo que pasa es que Caro Brito dijo algo, dijo algo que tengo que salir, tengo que salir en defensa de mi hermano, Bárbaro. Es mentira que él jaló a Vitaly Sánchez y que pa, 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 y a joder, y que a, no, pa, joder a Jessica Caro Brito. Toma pa que le tire ya dos. Él me llamó a mí un día después de la entrevista de ustedes. Cuando fueron las dos juntas. Cuando fueron las dos juntas ya, perdón, y me dijo a mí, pues loco, pero que estoy hablando un dato porque estoy defendiendo al loco mío. Espérate, ¿tú viste lo que yo vi? Digo, sí. Me dijo, dame, dame un par de días, ese de nosotras. Así mismo me dijo. Y eso que te iba a decir. Así mismo me dijo. Pues lo que dictó, lo que dictó, quién tenía la capacidad necesaria para entrar a los focos y el Media Group fue la entrevista que le hicieron a ambas. Fue la entrevista. Si tú notas, le hicieron una serie de preguntas muy semejantes y sus respuestas fueron muy distintas. La forma de Carlos Brito responder era muy yoísta y eso no vende en el público. Ella tiene ese flow, ella quiere jefear. El caso de Vitaly se veía muy natural. Mira, yo te lo dije. Le está pasando rolo. Mira cómo ella se depraza. Incluso, cuando Focal decía algo, como pasé de aflanta ante Carlos Brito, Carlos decía, no, porque tú sabes, cuando se lo decía a Vitaly, Vitaly le respondía para atrás. Y yo, mira, ella tiene carácter para estar ahí. Esa es una plataforma para chivito. Yo hablé con el loco y se lo dije. Le dije, mira, me gusta ella porque yo sé que ella va a dar la tarde. Incluso, de todas las mujeres que hemos tenido, no te voy a decir que ella ha sido la mejor de todas. Ahora, yo sí te puedo decir que ella ha sido la que más rápido se adaptó. Una locura. Lo que está pasando con Amelia y Vitaly sin filtro. ¿Qué es lo que? Bobo con chumbimba. Doctor, ellas andaron de que medio estudio, vale. Una trae otra delante. Una de otra delante no, con los cabellos, una de la otra. No son mentiras. Ah, está bien. Mira, que te estaba diciendo. ¿Cómo tuve la actitud de Amelia en Sin Filtro ahora? Amelia siempre. Siempre Amelia. Siempre Amelia. Y Amelia tiene algo que si la mayoría de comunicadores estuvieran en eso, no hubiera falandola. ¿El qué? Para crear un chisme tiene que haber un afectado y un acusador. Tú le dices a Amelia, tú bebes agua. Dices, sí bebes agua. ¿Qué hacemos? Ya no hay chisme. Amelia. Se acaba ahí mismo. Amelia, no, te tiene tu peco así. No, no, ella siempre ha sido así, pero, pero, hay una situación con Amelia desde que llegó Vitaly. Dígan la verdad, hablen claro. ¿Cuál es el miedo? Señores, lo que pasa es, doctor, lo que pasa es, lo que pasa es, quizás esta información, ayúdame si tú equivocados. Vitaly más joven que Carlos Brito y que Amelia en los medios. Vitaly fue a sitio que esa gente nada más lo ha visto televisión. Pues, yo te voy a dar una luz rápido. Si se hacen amigas, se cae el programa. Claro, sí. Sí. Ahora mismo, el loco de nosotros, tengo un chelón en la torre allá arriba, muerto de risa viendo los videos. Ojalá, ojalá, que eso no pase de ahí. Pero, si Amelia sigue con esa actitud, él va a seguir contentísimo de eso. Y ya. ¿Por qué? Porque a Vitaly tú le dices, mira, tú no sirves. Y te dice, tú eres una loca. Tú robas. A Vitaly no mata a nadie. Yo me di cuenta, yo me di cuenta de eso cuando nosotros le hemos montado pilas. Le jodemos pilas. Que todo el mundo sabe que es jocosidad, para que no vayan a creer. La jodemos pilas. Que no, que hubo una gente que saltó con un disparate y que nosotros la estamos maltratando. No, no, no. Le voy a explicar. Disparatoso. Le voy a explicar algo de Bainé de Vitaly. Porque tampoco, coño, loco, tú sabes que si puso un huevo, no dices lo que tienes que decir. Claro. Por ejemplo, los premios HIT. ¿Qué hicimos cuando acabaron los premios HIT? A la rompita. Te embalaste alante con el Bainé que no me dejaste hablar. Porque si Vitaly te pasó el premio a ti. No, no te hablaste. Y yo te hago yo a hablar de eso. Ven, ahora mismo. Rompite. Te pasan el premio a ti, ¿verdad? Te embalaste. Y el flow, la camisa, y la foto. Siempre rompo. Cuando me pasa, cuando el doctor le toca pasarme, entonces fue con el premio y yo me lia ahora. Déjame caer detrás ya. Tú tenías que pasar por yo a hablar también, doctor. Oye, a ver. Tiene el doctor un palomo. Oye, a ver. ¿Qué tú ibas a decir? Dilo aquí. Dilo aquí lo que tú ibas a decir. ¿Qué es lo que yo iba a decir? Ya yo ni me acuerdo de nada. Oye, a ver. Todo ese rompo que yo me bebía bajo el rojo. Cuando se terminaron los premios HIT, ¿qué hicimos? A beberro. Salimos a comer. Salimos a cenar. A un restaurante bacano, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Y quién andaba con nosotros? Ella. Ya. ¿Cómo la tratamos a ella? Pero también andaba. El que está comiéndose era ella. No, no, no. Navir, no diga eso. Navir, no diga eso. Porque la andaba también. No, Navir, no. No, Michael Nova. Usted está, ladies and gentlemen. Si usted no es, usted sabe dónde queda el nido. Usted tiene que declararse lo que es o lo que no es. ¿Quién? ¿Quién? El vaina. ¿Cómo es? Michael Nova. Michael Nova. Déjate de eso, loco. Michael Nova. Michael Nova está casi, casi. ¿Él? Oye, te voy a decir la verdad. Ustedes saben de pelota, ¿verdad? Sí. Michael Nova está en tercera. Con un toque a nota. Llévate de mí. Que si él no sabe dónde queda. Y está corriendo José Siri. Mira este cómo se ríe, ¿verdad? Mira este cómo se ríe. Porque él sabe. Este en segunda ese. Este en segunda también, sí. Ellos van ahí. Ahora, pues, volviendo al inicio del tema. ¿Tú sabes qué? Michael Nova, mire, si usted se va a declarar con Hágalo Rápido. Hágalo Rápido. Para nosotros saber lo que vamos a hacer con usted. Ese no puede decir, güey. Michael Nova. Para hacer un video, sí. Michael, claro. Michael Nova, cuando te declare, llámame que te quieras un cara a cara. Sí, 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 sí. Hay mucho tapado. No, pero esta es la basacoa que se te va a dar solo a los focos y bailes. De que ven, me voy a revelar. Voy a revelar. Voy a revelar. Él está por ti. Él. Ese tipo está mamando de la gallina. Yo no sé con lo que le pasa a el muchacho. ¿Qué es lo que le pasa a Michael Nova, loco? Por mi madre, que cuando yo lo veo, yo estoy visualizando una paloma, ya tú sabes. No, porque oye lo que pasa, Michael Nova, el negro no se gusta. El negro no se gusta tanto. El negro es lo que tiene aceite. Él no se gusta, doctor. El negro es lo que es privón. Cuando un hombre se gusta tanto, está raro. El hombre no le puede gustar tanto. El hombre está para privar, no para gustarse. Doctor, él no tiene flow de que él se gusta, doctor. Oye, tú no me estás viendo con lo que, mira, arreglándose la camisa. Eso es flow de p***o, eh. ¿Qué es lo que se gusta ni se gusta? Flow de pájaro, eso, hermano. Llévate de... ¿Qué? Habla, que tú eres panadera. Habla. Ah, es panadera, yo también. Sí, sí. Estaba en un grupo todo. Estaba en un grupo todo. Ellos se entienden. Ellos se entienden, eh. Mira, hay un grupo de WhatsApp. Oye, ¿quiénes están? Ali David. Ali David. Ay, 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 ay. Enrique Crepo. Lo amor de galatita. Tú supiste ni que en Ali David le voy yo los ojos, Enrique Crepo. ¿Eh? Por el besito con lo amor de galatita. ¿Tú no viste eso? Ey, Laverne. ¿Quién fue quien creó el grupo? Sí, Tommy. Sí, es mío. Pero no, lo quiero, me diablo. Quiero pilas a la verde. José Ángel. José Ángel está ahí, pero no habla mucho. José Ángel habla mucho. No lo habla mucho. Garia Cota. Enrique. Está Garia Cota, que manda muchas imágenes de hombres ahí en este grupo. Juan Esteban está ahí, que siempre manda videos bailando en TikTok. Moisés Sarsé está ahí. Pero Moisés Sarsé preguntó, ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué me metieron en este grupo? Ahí está, ese grupo. Está. Wait, Moisés. Oye, ¿qué pasa? Entraron a Michael Novy, él se salió. Sí, sí. Y le hablan en privado a Michael. Ya sabemos, todo ven, entra. Entonces, él entró y se quedó ahí. Yo entré aquí, pero no es nada de lo que ustedes creen. Los putes son míos. Sí, sí, sí. Vamos a apoyar. Yo no soy a buscar. Pero él está ahí y todos los videos que mandan de los ñamers, de ir a ver los aves, los videos, ¿viste? Claro, de que los guardas, los tienes guardados todos los videos. Sí, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más falta ahí? Hay falta de la Kisti de ahí. No, la Kisti no cabe en ese baile. La Kisti está ahí. No. Wey, la Kisti es más espiola. No. Que sí, la Kisti está ahí. No, no. Michael Novy está haciendo de que está ejerciendo esa profesión ahora. La Kisti está más espiolando. Wey, recientemente integraron a Vladi. A Vladi. En Puerto Rico lo metieron. Sí, ¿cómo es el apellido de él? Y empezaron a discutir. Cubano, cubano, cubano. Sí, el cubano, perdón. Y empezaron a discutir desde que le entró, tú sabes que son brosadas, hablabas ahí. No, muchachos, no me acordes. Desde que entró, desde que entró. Desde que entró. Ay, yo soy Tinchibirica. A veces tú, para entrar a una gente del grupo, tú nos mandas el link. No solamente entrárnoslo. A nuestro productor Lirio le mandaron el link. Y no ha entrado. Él no ha entrado. Desde el lado de un ojo, tú vosaste de ella detrás de cama. Yo trabajo ahí, eh. Ahora, lo que a mí me gustaría que el productor sepa que pase lo que pase, somos una familia. Nosotros te apoyamos. Ah, no, no, eh, cuidado. Cuidado. Nosotros te apoyamos. Güey, en fin, para mí, para mí, Vitaly, ahora mismo, una de las figuras femeninas más queridas por el pueblo. Y la más importante actualmente. pítale lo que es odiada por personas que están en la comunicación. Doctor, que no odiada, doctor. Sí. Oye, dame un cuidado. Escúchame a mí. Loco, escúchame a mí. Cuando una gente ya llega a tocar cosas personales tuyas, íntimas, de familia. Ya barro los argumentos. ¿Te puedo decir algo, doctor? Es odio. Ahora, doctor, tú no lo has dejado a hablar a ese muchacho. No odio. ¿Para qué es que tú lo invitas a él si tú no quieres que él hable? No, yo lo dejo que ese Barceló lo tiene a ustedes en Rolay, yo nada más lo veo. Está buscando la firma también. No, a ti te lo va a dejar. Tú lo sigo con... Oye, tú sabes, la campaña contra Vitaly Sánchez nace de una persona que estaba al lado de Juan David, Manoray. Se fueron para tú ver el lío y si se un proclama de radio le pasan el rolo. Pero hay un tema. espérate. blu. Esa muchacha está como el meloso. Todo el que se le pasa al lado tiene que verlo cuando se va. ¿Me entiendes? Vitaly se fue lejos. Juan David se fue lejos. Una estrella. Juan David es una estrella. Sí, sí. Es una estrella. Mi hermano Juan David. Juan David, no, ya tú te la han viendo. Juan David es una estrella sin la han B. Sin la han B, es una estrella. Doctor, me ha conseguido un par de negocios, mi hermano doctor. Ellos son panas. Somos panas, doctor. ¿Cómo grandes? Tú estás mal. Cuando yo dije que tú rompiste ayer, yo estoy zafaconeando. No. Oh, sí, nadie sabe. No, pero que tú eres pana mío, tú eres hermano mío. Juan David no es hermano mío. Pero Juan David es pana mío. Juan David es varón, varón, varón. Él es varón, varón. Sí, él lo que tiene, es lo que tiene. Se bebe dos repúblicas, muchachos. Se bebió dos repúblicas los otros días. Y está hablando de tropajosa, muchachos. Es carajito duro. Sí, sí, pero yo no sé de qué balón, 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 que digamos. Se habla, Dios. Ok, sí. Él es metro sexual, le falta un metro. Termina con Melio. ¿Qué te digo? Con Vitaly. Entonces, incluso, él ya tuvo su crossover hasta donde tengo extendido y fue a otro programa, como con mayor rating que la máxima, y no ha pasado nada. ¿Entiendes? Más sin embargo, la mayoría de talentos, siendo ella la jefa del programa o la cara del programa, todo el que llega ahí y se va, crece más. Entonces, estamos viendo una persona que no es que tiene odio. Lo que pasa es que está resistido consigo mismo y actúa de una manera como que no acepta su realidad. Entonces, yo entiendo que en vez de arremeter contra cualquiera de esos muchachos, ponte a ver qué había en cada uno de ellos que te hace falta a ti para tú poder avanzar y llegar hasta donde tú estás llegando. Antes de seguir, dale like. No lo había dicho hoy. Dale a me gusta, por favor, para que siga creciendo el contenido, por favor. Dale a me gusta y recuerda que PM Electromuebles tiene... Hay un tema con PM Electromuebles que no lo habíamos hablado. Pedro me mandó a decir, Pedro me contó que hay unas facilidades para los tigres que están allá y las mujeres que están allá que tienen su familia aquí o su casa aquí y quieren cambiar los muebles y usted allá usted paga y manda todo. Miren, tengo la abuelita mía. ¿Cómo es? Digo, mire, después estoy desde allá, da la dirección y allá van y le entregan y le llevan. Ay, sí, sorpresa para los viejitos. Sorpresa bonita que están haciendo los muchachos de PM. Cuando llega ese camión a dar una sorpresa a los viejos, a la esposa... Eso no es aquí, donde dicen esos viejos. Eso no es aquí. Sí, eso es aquí que usted tiene un comedoladito viejo y PM Electromuebles y uno trae eso. Así que toda mi gente que nos siguen desde Estados Unidos saben que pueden enviarle, comprarle todos los fefres que necesiten el hogar. Desde allá y aquí se le envía y se le deja en la puerta de su hogar. Sigue, Nabil, ¿qué tenemos? Pues eso está bien, doctor, porque hay gente que viene de fuera a vivir un rachito todo viejo y no haya donde dormir. Sí, sí. Si se organizan, eso está bien. Claro, claro. ¿Estás buscando la firma? ¿Qué es eso? Mira, no se va a dejar morir. Mira, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Entonces, Vítale, está fría, Vítale y todo. Claro, mi hermano. Yo he visto a él, yo era más bello con el público lastimosamente vía a una comunicadora diciendo que ella está ganando tasas de rechazo, tasas de rechazo. Cuando entré a los comentarios a ver lo que ella había dicho. Es que está bien. Estaba encumiendo. Tú sabes, tú sabes, No, no, güey, no le falta respeto a Nelfand. No, es que está loca. No, no le falta respeto. No le falta respeto a Nelfand. Y Vaina también, Fogón, tan loca. No, no, no le falta respeto a Fogón. No, no le estoy faltando respeto. No, pero no digas que estás loca. Es que para tú ser coherente o para tú decir algo. Eso dice que se creó una tasa de rechazo. La tasa de rechazo la tiene entre tu coro. Fogón lo dijo eso. Entre tu coro. No, Nelfand. Entre tu coro que viven chimeando de este lado todo el tiempo viven hablando y se ven a tapar iguayos porque están usando un hate porque tú eras una que iba muchísimo allá. Diablo, mira que yo no me equivoco. Todas las personas que tú ves que están atacando son personas que zafaconeaban piletas allá. Estaban locos por entrar allá y Fogón nunca le dio vibra. Increíble. Mira, para que todos vamos a ver la cosa. Denise Peña estaba en su orilla siempre esperando su turno. A la cueza su ojito. Y mira, loco, Denise Peña estaba bateando durísimo. Doctor, doctor, tú sabes que yo me he dado cuenta cuál fue el que es una ventaja que ustedes tienen. Que eso a ustedes lo blinda del chime, de la mala lengua y de todo. fue que el único sitio no se trae con relaciones. Si tú no tienes talento, tú no cabes. De ningún, wey, eso yo lo he visto comprobado. Y eso es él que tiene que ver, no es una recomendación. Eso es que no hay nadie porque yo soy hermano fulano todo aquí. Los hermanos fulano fue que él dijo, deja la primera que suba con uno nomás. Así que fue que blega. Tú el que está ahí es porque tiene un saujito, un talento o se lo ha ganado el caso de una bill que durante pila se está en el piso. él dijo eso, saca sacoleando el piso. Y cruzo, es un caso de estudio, vamos a debatir. Vamos a debatir. Miren mamá, ¿qué estudios van a estudiar a mí? ¿Qué pasa? ¿Por qué, tío? Es un caso de estudio, dos años sacoleando el piso. Yo soy una gente y lo he demostrado millones de veces. Yo soy una gente de que yo tengo que sentarme, escuchar y entender lo que pasa primero. Pero tú entiendes lento, duraste dos años el piso. No, duré dos años no. Lo que pasa es que estábamos en un estudio donde nada más habían dos sillas y había tres personas antes que yo. Tú ves que no es estudio. Continúa. Ningún estudio. Estábamos hablando de que había dos personas que estaban antes que yo, entonces yo no puedo pasarle por encima. No, no, tú ves eso también. Dele, dele. Yo no ando desesperado. Yo sí no ando desesperado. Dele, tú el que quiera venir. Dele. Hola, Anabel, yo quiero hacer una pregunta. Tú retardado cuando chiquito. Pues tú tienes unos meses que empezaste a hablar. ¿Tú no hablabas ni nada? Te dio para mí. No, estoy estudiándote. No me estoy estudiando a mí. El doctor, no tienes meses que aprendió a hablar así. Nuestra gente de Cacharepa tiene una sorpresa para ustedes muy pronto, así que gracias. No, no, Anabel, viene una vaina muy chica. Invítame a mí para comer también. Lo está loco por volar, lo tú a él. Dale su Cacharepa, es loco. Vamos para allá. Me gusta, yo como ahí, güey, la chulcha y Cacharepa yo comía ahí. Vamos para allá. Sí, confía, confía. ¿A comer? No, pero es verdad, yo como... Mira eso. Mierda. No le enseño, no le enseño. yo no lo enseño. La nueva sorpresa viene de Cacharepa. Bobote eso. ¿Cómo está eso? ¿Esa eres tú de verdad? No, tú. O que te vas como el cocote flaco. Entonces, mira, mira, mira eso que está ahí, los ingredientes y la vaina. Esa vuelta con Cacharepa viene chicle, muy pronto. Recuerden, dale like, por favor, para que siga creciendo el contenido. Ok, felicidades al equipo dominicano, ganó en el fogueo. Justin Minaya, que Dios no le pase su mano sanadora, que esos muchachos son súper estrellas y vienen a representar a su papá. Dios le pase su mano sanadora a él y a Eloy también, que es mi hermano. Ah, Eloy es mi hermano ese. No, ya. Y bueno, los muchachos, me gustó, hay una cosa que me gustó mucho del capitán de Víctor Lee. Duro ese muchacho. olvídate, olvídate de duro en la cancha. Él está fuera de la cancha y él está, fulano, pero tira a Gerardo diciendo, ¿qué? Te veo, a suelo, a suelo. Sí, pues, vamos, y a fulano, es corta, como un manager. Y los muchachos lo escuchan a él, de verdad, una actitud de líder que tiene Víctor Lee, me encantó. Doctor, tú sabes, yo vi algo, el Congreso, los distintos congresistas que tienen que ver con Saclitova, La Vega, el Congreso está hablando vaquetbol. Está bien eso, que se esté apoyando ese deporte para explotar ese sector. Sí. Eso está bien. Qué bueno, qué bueno. Los paris. Espérate, qué paris, doctor, el juego, vamos a terminar de hablar del juego. Tú viste quién estaba con el equipo de Memphis. ¿Quién era el? El manager. Yo no puedo tirar mi foto, loco. No lo pude tirar porque de que se acabó el juego, lo abordaron. Lo abordaron, güey. Uno de los baloncetos más lindos lo jugaba ese tipo. Un báquetbol lindo, loco, Penny Haraway. Yo me tuve que ellos dijeron que yo no voy a pedir qué vaina. No, estaba una manada de gente. Este muchacho de aquí es el que ha apellido Quiñones, ¿verdad? Lester. ¿Cómo que él se llama? Lester Quiñones. Lester Quiñones. Güey, güey. Ofreco, güey. Jordan Poole y Ten Warrior y va para arriba. Ten Warrior. Seguro. Sí, Ten Warrior. El mismo juego de Jordan Poole lo han dicho ya los expertos. Unas súper estrellas de muchachos. Me encanta y qué bueno que está entregado en su República Dominicana. Hay que seguir apoyando a la selección dominicana. Qué bueno que el público se comportó muy bien. Sí. De calidad del público. Yo me sorprendí hablando con Enrique Medina porque cuando nosotros llegamos había una parte que estaba vacía arriba pero cuando me extrañé de nuevo así no había ni un sol. y todo el mundo se fue tranquilo a su casa. No pasó nada. Todo bien. De verdad que sí. Los paris ahora sí. Ahora sí. El viernes yo voy para Santiago. ay dios. Santiago doctor. Ay, 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 ay. Summer Food Fest este próximo viernes. Aquí tengo boletas de cortesía que las voy a regalar a todos nuestros seguidores. Escriban aquí abajo. Eso para el viernes. La gente de Santiago que quieren ir. No, para el viernes y para el sábado. El viernes va Don Miguelo y este servidor. Summer Food Fest en el Parque Central de Santiago. gracias a Barceló llegan esas boletas cortesía de Barceló. Y no solamente eso. Barceló con esto también te da un ticket para un trago bacán. Una chupeta que te van a dar desde que te está dando la entrada y te está dando el trago de bienvenida. Gracias a nuestra gente de Barceló que siempre está pensando en su pueblo. Viernes y sábado Summer Food Fest. Entonces el sábado yo tengo algo privado y luego voy a... Ah, tú estás como como el chamaco aquel que aparece con unos paris privados que nadie conoce. Un homotrenco. Mite el bra, mite el bra. No, 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 mite el bra. Un gedi hondo ahí. Se llama Nápoles este próximo sábado. Gracias a mi hermano César Baila Lindo. Salsa brutal, salsa con Chicho como dice el comandante este próximo sábado en Nápoles. Las veces que he ido a Nápoles es una locura. El barrio Puerto Rico le encanta. Las salsas son full salcero. Así que nos vemos el sábado. Pero temprano. Yo llego allá temprano. Los salceros son temprano. ¿A Augusto le llamo a temprano, patrón? A las nueve de la noche es que está ahí. A las nueve de la noche en punto yo estoy tocando. Nueve de la noche estoy allá en Nápoles este próximo sábado. En el barrio Puerto Rico. Gracias a mi hermano César Baila Lindo en el barrio Puerto Rico. Y el domingo hagan sus reservaciones porque ustedes saben lo que pasa cada vez que voy al Museo del Río. Fiesta bailable. Lleven zapato cómodo, tenis cómodo, vayan cómodo porque ahí es a bailar que se va nada más. No se pone música urbana, no se pone nada de eso. Música, merengue, bachata, típico, ese tipo de música. Una fiesta bailable este próximo domingo en el Museo del Río. Tú pones tu típico, doctor. Pila, loco. Güey, ¿tú has escuchado al Blachi? Hablador, claro que sí, es para mío el Blachi. Saludos a mi hermano el Blachi. Perdón, ¿tú has escuchado cómo se llama el de la trenza que canta el abogado? Ese sí es duro, el de la acordeón. Está duro. El rubio, el rubio, rubio qué sé yo qué. Güey, el rubio de la acordeón. Ese mismo, el rubio de la acordeón. Güey, ese menor. Pero pegajos de ese tipo. Doctor, ¿tú sabes qué? Yo siento una justicia con ese muchacho. Único joven que está el típico. Y yo no lo he visto a Blachi también jovencito. No, pero no más que él. Sí, pero Blachi no más que él. Es un muchachito. Yo me voy a ir más lejos. Está pasando algo muy bueno con el típico. Con el típico. Es momento de apoyarlo para que no pase desapercibido. Y deja de creer en nosotros en la cabeza que el típico nada me del cibao. No, no es así. ¿Y tú no has visto los que bailan así? Doctor, doctor. La música dominicana es música dominicana. Doctor, la música dominicana, pero no se elabora igual en la capital que en el cibao. Pero no es que no se elabora igual. Eso es de ellos. Eso hay que dejar solo a ellos tranquilos. Es que tú no me entiendes. No es que no se elabora igual, sí o no. Es que en una discoteca aquí en la capital difícilmente te pongan un típico. Es que nosotros estamos en la central. El capital en Dios baja para allá por eso. Nosotros estamos en la zona media, mi hermano. Hay que apoyarlo porque hay que ponernos los muchachos. Además, además, doctor, que el público que nosotros estamos viendo ahora en la discoteca no llega ni siquiera a 35. A mí no me importa. Cuando tú vayas a una discoteca de aquí, jalta lo típico. En los paris míos yo pongo merengue suave, pongo Rubi Pérez, pongo vainita, pongo Sergio, pongo bachata por pila, pongo salsa por pila, mi dembow, mi rami, mi trami, mi vaina, de todo, pero yo mezclo. Yo pongo la música mía también. Ah, pero nada más voy a poner el que lo que tengo en el momento, los pegados, va a seguir. No, hay que mantenerlo de uno. Y pongo al Blachi también, pila. Y pongo al Rubio. Mío el Blachi. Mío. Pero mío de verdad, no mío como tú. ¿Tú no tienes WhatsApp? No lo tienes WhatsApp, yo sí. Saluda de mi hermano el Blachi. porque eso es diferente, porque ya, cuando tú pasas al nivel de las velas a un artista. Estás sacoconeando a nadie. Pero gente que son familia de uno, loco. Esos tipos de fútbol que hacen familia. ¿Por qué te digo por fin? Señores, este viernes nos vemos en Esparta. Luego nos vemos en Etiquette. El sábado estamos en Agislau de Boca Chica y el domingo Pampara en Salcedo nos vemos en La Barra. Domingo Playero en La Barra. La Barra en Salcedo. Junto a mi hermano DJ M.P., el prototipo. Me gusta M.P. Me gusta ese DJ. Ese DJ es bueno. Dale, amor. M.P. es duro. M.P. es duro. Sabe tocar y sabe por lo que digo que son. Sabe tocar. Sabe por lo que digo que son. Es bueno y mezcla bien. Me gusta ese. Saludos para M.P. Domingo Playero nos vemos en La Barra de Salcedo. El sábado nos vemos en Boca Chica, Gislau. Viernes, parta y luego Etiquette. Señores, ya para la próxima vamos a decirlo. El número de teléfono. Está bien, pero, tú, pero, hablamos. Número de teléfono, contrataciones para los hosts, para el Moreno Venezolano. Claro, nos voy a tocar también. Mi número está en mi perfil de Instagram. Ya hablamos. Estamos seteados con el DJ y el equipo y un saludo especial a Galáez Paul, a Romeo Boutil y a la M.L.A.C. y a la M.L.A.C. y a la M.L.A.C. Bendiciones. Bendiciones. Gracias a todos. Puede estar en mi canal. Bendiciones.